Vaya, vaya, aquí estamos dejando a Miguel Ángel, gente, aquí donde, en el cuarto este de aquí, pues, es más pequeño, pero aquí lo dejamos, tiene su baño, tiene su lavamanos, solo este si no tiene televisor, pero aquí lo agarramos ya para que, para que se quede relajado, va Miguel Ángel, ahí estamos entonces, no se me pierda mañana, lo vamos a encontrar, oigas, allí. Yo les he estado buscando y no los haya dejado, y por eso no estoy para allá abajo, vaya, entonces, aquí, vaya, está bien, así quedamos, entonces, yo aquí lo dejo, gente, aquí anda el maletín, miren, con su ropa, ahí anda bien trajeado, gente, aquí lo dejamos, los zapatos que usted me dio, el pantalón, y los calcetines, ¿por qué no se los puso? Porque me los acabo de quitar, vaya, vaya, y aquí lo dejamos bien servido, también, vaya, está bien, entonces, le queda con comida, una para ahorita, y una para desayuno, y ahí nos estamos viendo, esos calcetines les pueden enjuagar ahí, y los tienden, ahí, ahí, ve, ahí, tiendan, ahí, ahí, ahí estamos, entonces, dígale gracias a niña Jessica, a Miguel Ángel. Niña Jessica, lastimosamente no la conozco, pero algún día quiero ver si podemos hacer una videollamada, pero que le quede de corazón, que la amo, y gracias por estas bendiciones, primero a Dios, y después a él, y a todos ustedes, que le quede claro. Fíjense que él me está comentando que le salió trabajo, pero no tiene el DUI, entonces, vamos a ver de qué forma, cómo se lo conseguimos ahí. Sí, mañana, me dice, me dijo un ingeniero del MOP, que si yo mañana no saco el DUI, la riego, porque me salió, me dice, sos buen trabajador, me dijo. Va, entonces, pero por el DUI no trabajé ahora, no, porque hoy iba a empezar a trabajar. Va, y entonces ahí estamos, oiga Miguel Ángel, aquí lo dejamos ya. Buenas noches, Miguel Ángel, cierre, cierre y se acuesta, y ponga el ventilador y tranquilo. Buenas noches, ahí estamos. Bueno, aquí vamos ya. Buenas noches, jefe. Buenas noches, aquí venimos a dejar a Miguel Ángel, pues, se ha tomado un trago, se tomó un trago, y había mandado a comprar otro, y ya no se lo tomó. Sí, íbamos con rumbo a Joel, a la Cruz Roja, lo llevamos a que le vean ese dedo también, ahorita nos vamos.